Los que vienen a contarnos cómo va esa pelota dominicana, cuéntanos Carlos, deja de ponerme esa música por favor, Alain Yo soy consciente donde yo estoy pero ven acá, te voy a mentir No me digas, yo te he dado de fuera, ya, ya entendí Te voy a mentir, vas ahí entendiendo, buenos días chicos, cómo están Bien, bien, y tú cómo estás Bueno señores, llegó diciembre y con ella llegó el último trecho de la serie regular Y la cosa no pinta muy bonita ¿Y por qué tú me miras? Un equipo Porque la cabina es amarilla entera La cosa no pinta muy bonita señores, realmente El equipo de las águilas está en cuidados intensivos Lo siento mucho, eh, Baceni, pero esa es la realidad A veces que yo sé perder, y es que a veces, es que nosotros no, sí, pero las águilas no pierden, las águilas dan chance Bueno, pero para que vayamos hablando de otro tema, vamos a hablar de los MVP de la semana que Lidon premió el pasado martes Donde Franmil Reyes, uno de los prospectos a llevarse el MVP de la temporada, ganó como mejor jugador de posición Y el lanzador aguilucho, Gerson Garavito, mejor lanzador de la semana Esta es la entrega número 8 que realiza la Lidon esta temporada Y ya solo quedan algunas semanas para definir quién sería ese gran MVP de la temporada Y con diciembre llega el último trecho, como decía, solamente quedan 15 jornadas de la serie regular Y hay equipos que ya están encendiendo el botón de pánico, otros que están casi llamando a la funeraria Y realmente es una temporada que ha sido muy, muy interesante Esta semana se podrían definir clasificaciones y desclasificaciones Ok, para mí lo que me interesa, perdón, saber, ¿dónde está el Licea? Vamos a hablar de eso ahora, primero vamos a hablar de cómo sucedió la jornada de ayer Donde los gigantes del Cibao le sacaron el juego de la nevera a los tigres de Licea allá en el Julián Javier Dejándolos en el terreno, 4 carreras por 3 Aquí en la capital, los leones abusaron de las aiglas 8 carreras por 1 Los leones tan duros Los leones han tenido un resurgir increíble Y están cada vez más tomando el ritmo del equipo que realmente son y están rugiendo Mientras no sean los tigres no hay problema Los leones, bien Sí, 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 yo los apoyo Yo no estaba la semana pasada, pero yo vi ahí que le dieron al Licea un 14 a 4 Y dije, er, 10 Esta temporada han... Digo, el año pasado le dieron 21 a 1 Exacto Pero esta temporada realmente se han dado casos de partidos con mucho score Y por último, en el Tetelo Vargas, en este encuentro entre los equipos del Este, las estrellas brillaron 5 carreras por 1 Mira la cara de Ricardo, mira la cara de Ricardo Ricardo estaba esperando ser resultado Con todo y sueñito, pero... 5 carreras a 1 a los Toros del Este que vuelven a caer y esta derrota hace que el equipo mueva fichas El gerente general Jesús Mejía anunció que ayer lamentablemente culminaban la participación de Lino Rivera como manager Y... Soy de los que piensa que realmente los managers no tienen la culpa de las victorias y derrotas Pero lamentablemente en la perota nuestra es lo que se estila Como que el manager juega Exactamente Pero esa es una opinión muy personal de Carlos Fernández Ya, oye Carlos, es que no estaba atendiendo bien ¿Qué pasó con las águilas? No hemos llegado a... Que las águilas lo que dan es... Cálmate Las águilas están dando chance En el Intensivos, ahí en el Hospital Metropolitano de Santiago Hablando de... De cómo van las posiciones, ¿no? Las estrellas de Rix ya se mantienen en primer lugar Tienen ya 2 o 3 días ahí Brillando en la cima de la tabla de posiciones con 22 ganados La única razón por la cual yo no apoyo a Ricardo O sea, las estrellas Es por el hate que le tiene a las águilas Es por eso, ya Porque si no, ellos me cayeran bien Ricardo no le tiene hate a las águilas Sí, claro que sí No Claro que sí Ricardo le gusta enchinchar a la cabina Por eso mi mundo En las últimas semanas sí ha visto que sí, realmente Que le tiene un gilas Es lo que le gusta enchinchar a la cabina Si aquí fuéramos liceitas, él fuera fan de las águilas Yo lo dejo tranquilo porque él no es liceita Yo... Déjame... En segundo lugar tenemos a los gigantes del Cibao Con 20 ganados y 15 perdidos En tercer lugar los leones Que como decía, han venido resurgiendo Con 19 ganados, 17 perdidos En cuarto lugar los tigres del Licei Actuales campeones nacionales Que han bajado una posición Y todavía ha ido batallando Porque no están tan distantes Los toros del Este con 15 y 20 Y en último lugar Las águilas que ya Como decía, deben de ir empezando a llamar A ver cuáles son los paquetes funerarios Porque con 12 ganados y 22 perdidos Faltándole solo 15 partidos La cosa está complicada El próximo sports beat que venga a Carlos Yo voy a salir a hacer una diligencia Tengo que hacer algo Después de ese triunfo en el extranjero ¿Qué pasó? Se tomaron vacaciones ¿Qué fue? Bueno, parece que los batean en inglés Es que ellos nada más batean en inglés Exacto, ellos batean en inglés Y ya por culminar Quiero mencionar el éxito que tuvo la FNAP Pero este fin de semana En el juego de leyendas de la Lidón Que organiza la Federación Nacional de Peloteros Profesionales Donde el equipo, el All-Star Dominicano Venció al All-Star de Puerto Rico Cinco carreras por cuatro Un partidazo que culminó con una victoria del equipo dominicano Con un batazo de Juan Carlos Pérez El capitán de Las Águilas ¿En dónde fue que se celebró esto? Esto se celebró en el Estadio Cibao de Santiago Y 12.300 personas asistieron a este partido ¡Guau! Excelente y éxito ¿Y cabe tanta gente ahí? Es el estadio que tiene más capacidad Quizás no es el más grande Pero es el que más capacidad para fanáticos tiene Excelente Los partidos de hoy, señores, gigantes Visitan a Las Águilas Las Águilas de Eba y de Zeny En el Estadio Cibao a las 7.30 Y el escogido va a visitar a los Tigres del Licey En el Estadio Quisqueya Juan Marichal Y tenemos tiempo porque tenemos boletos Tenemos una boletita ¡Ajá! Tienes que arreglar ese dato ¿Cuál? Los... El Licey es lo caro O sea, es como... El fan club Pero el estadio no es del Licey Ni tampoco del escogido En el estado dominicano Señores, tenemos unas boletitas ahí Para disfrutar el partido de mañana Entre Águilas Sibaeñas y Leones del Escogido Muy bien Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Pero ya... Activo el teléfono Ya... Vamos a hacer una pequeña trivia 8-09-338-1033 Si quieres llevarte dos boletas Para ver mañana a las Islas del Escogido Contra los Leones Saludos, Winas Del Escogido Hello Hey, Yanma ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú con la pelota? Yo muy bien Bien ¿De qué equipo eres? Yo soy Liceita, pero... Ok Esto va a ser un regalo para mi esposo Que es Aguilucho Ajá, un regalito Por poco y te cuelgo la llamada Bueno, pues... Yo no sé si vayas a entrar Porque la pregunta que tenemos aquí Para las personas que se van a llevar esta boleta es ¿En qué año se fundaron los Leones del Escogido? Los Leones del Escogido ¿Qué año se fundaron? Ellos se fundaron para la época de Turjilla En el 1921, por ahí ¡Correcto! ¡Casi es como la llama! ¡Ella me sorprende solo día! ¡Llama de verdad! ¡Es que no, no, llama es una cosa de otro planeta! ¡Oh, my God! ¡Qué bien! Pues te lo llevaste Te vas mañana para el estadio que estilla con tu esposo A disfrutar de la sangre No, mi amor, se va mi esposo con su tío Yo no voy a ir a apoyar a la comida ¡Ah, bueno, pero qué cosa! ¡Felicidades para tu pueblo! Mira, a mí me comienza a risa Con producción para los de las boletas A mí me comienza a risa que cuando llama a Seguaya es cuando le preguntan algo demasiado sencillo Porque como que no lo entiende, se atranca A ella hay que hacerle preguntas así como que Complejas Complejas Bueno, Carlos, gracias por visitarnos Gracias a ustedes por tenernos Por informarnos que las estrellas están en primer lugar Ajá, y este fue nuestro segmento de Sports Beat Que llega gracias al Molino Deportivo Contamos contigo, campeón Y gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva Encuentra aquí el Performance Energy Ion Performance Ok Es una fórmula para antes del ejercicio o entrenamiento Que ayuda a mejorar el enfoque mental Proporciona una energía explosiva y favorece el crecimiento muscular Para más información, visita arroba Vita Salud RD Yeah, señores, cuando regresemos Tenemos el Día Mundial de planificar tus metas ¡Epa! Así es, se acerca el nuevo año Y hay gente que le gusta hacer sus metas y escribirla Y dale por ahí, así que no te lo pierdas Pero yo más bien soy de pedir deseos Yo pido, yo Tampoco No, yo agradezco Yo inicio agradeciendo No, no, yo no soy artificial Yo inicio agradeciendo A Dios por todo lo bueno y malo que me haya sucedido en el año